Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual y con una platea muy, muy importante, vamos a recibir, como todos los martes, a nuestra querida Virginia Gawel, licenciada en psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Enos aquí. Así es. Aquí estamos nuevamente con una muy, muy abultada platea, te cuento. Qué lindo. Bueno, me alegra que así sea. Y saludos te han mandado, especialmente, especialmente te han mandado saludos a ti. Muchas gracias. Vamos rodando por el mundo. Así es. Es lindo esto de distintos lugares saber que algún oído presta atención y le acompaña, porque esa es nuestra tarea. Totalmente, totalmente. Y además muy atentos, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. A mí, ¿sabés qué es lo que más me agrada? La permanencia de los que pueden captarnos, que están, pero firmes, todos, todos los martes. Qué lindo. A los que captan la frecuencia, a los que no, que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, hay un común denominador. Nos escuchan todos los días, todo el día. Sí, pobre gente, ¿viste? Que no haya una sobredosis, por favor. Pero para el que le acompañe está bueno. Son tantos años de hacer la columna, tenemos muchísimo material, así que bueno, los que recién recalan en este puerto sepan que hay mucho ya hecho y que a lo mejor si googlean aquello que les interesa, les aflige o lo que fuere, tal vez encuentren una columna que ya hemos hecho sobre ese tema. Pero siempre aparece algo nuevo o planteado de una nueva manera. Bueno, todo depende de la complejidad del humano, ¿no? Exactamente. Y justamente en esta pregunta que hoy nos envían o que hoy tomamos de las que nos han enviado, es complejo el planteo, pero podría así desglosarse en varios puntos. Hay un tema en particular que creo que nunca antes lo hemos tratado. Así que, ¿vamos por ella? Sí, sí, cómo no. El planteo lo hace Silvia. Silvia. Silvia de Argentina. Sí, Silvia de Argentina. Dice, cuando el entorno sepulta tu esencia y siendo apenas, esto dicho entre comillas, un niño, no puedes poner límites a esos condicionamientos. Se trata de un pequeño que percibe lo nocivo del contexto o lo que no le es afín y lo rechaza. Lejos de escucharlo y guiarlo a la par de lo que su esencia demanda, el entorno sepultador, también dicho entre comillas, injerta de manera invasiva propuestas en sentido contrario. El niño pierde espontaneidad y claridad en lo que manifiesta, pierde la confianza en sí mismo, pues es criticado por lo que elige, por ejemplo, no jugar al fútbol. El niño comienza a expresar comentarios suicidas, formas de autoagresión. ¿Es su esencia sepultada la que se manifiesta de esta manera? Esa es la pregunta. ¿Qué formas de recuperar la salud y la vitalidad de esta esencia sugerirías? Bien, caramba, ¿no? Qué pregunta. Ahí tenemos muchas cosas, la noción de que nuestra naturaleza verdadera, aún no condicionada, queda sepultada por los condicionamientos, como dice nuestra escuchante. Perdón, no registré el nombre. Silvia. Silvia. Queda sepultada por condicionamientos, ese es un punto. Hay un momento al principio donde dice, nada más que un niño, entre comillas, ¿no? No, solamente un niño. Claro, nadie es solamente un niño. Sin embargo, todavía hay personas, ámbitos culturales de distintos lugares del mundo, en donde al niño se lo ve como nada más que un niño. Entonces, por ejemplo, al niño se le pega porque igual es un niño. Ya cuando crezca no, como hablábamos hace poco, ¿no? Cuando crezca ese adolescente ya no, pero mientras tanto le pego para corregirlo. Se habla de cualquier cosa delante del niño, es nada más que un niño. La noción más instalada de que un niño sufre traumas, percibe más de lo que puede poner en palabras. Es decir, que percibe desde mucho antes que pueda hablar, mucho antes, percibe desde la panza en realidad. O sea que la noción entonces de que el niño es una persona y una persona que percibe, que se da cuenta, que reacciona ante los hechos que acontecen y que se traumatiza también, te diría que se asentó, a pesar de que hubo Freud y hubo Jung y todo eso, se asentó como algo más conocido en los años 57, 60. De manera tal que hasta ese momento un niño era alguien que podía trabajar, era como un animalito. Salvo que fuera un niño muy mimado, que no siempre era lo mejor. Un niño era como un adulto, pero de pantalones cortos. Y de hecho, en los tiempos de tu papá o de mí, ponerse los pantalones largos acontecía ya bien con las patitas peludas los niños, varones. Así que la noción de niño no es tan antigua en nuestra cultura, la noción de cuidado del niño. Así que bueno, eso por un lado. Si nuestra esencia puede quedar sepultada, ¿qué sería nuestra esencia? La psicología, aquello que traemos y que éramos aún antes de nacer, pero podríamos decir, si alguien no quiere elevarse a la idea de algo que tiene que ver con el espíritu, que implicaría aquello que seguiremos siendo aún después de morir, lo que podemos decir es que cuando nacemos, dice la psicología más llana, más común, el niño trae un temperamento. O sea que en psicología común, porque bueno, la que hablamos habitualmente es la psicología transpersonal, que toma la noción de espiritualidad y puede remontarse a lo que acabo de mencionar. Pero la psicología básica que uno aprende cuando va a la universidad al principio, se plantea el tema de temperamento y carácter. Temperamento es lo que psicológicamente traemos al nacer. O sea que hay un conjunto de rasgos, de propensiones, de tendencias, que sí tienen que ver con lo genético, pero podríamos también considerarlo al revés, que hay algo no visible que elige qué genes manifestar. Y luego tenemos temperamento y carácter. El carácter, en cambio, es algo que se construye, se marca a nuestra esencia, marca aquello que traíamos como temperamento, le da forma, porque la palabra viene de allí, perdón, la palabra viene de la imprenta de aquel entonces, pero aún hoy, o sea, como caracteres, aún hoy todos sabemos que cuando completamos un formulario o un Twitter o lo que sea, permite determinada cantidad de caracteres. Viene de la imprenta esa palabra y a su vez viene de la imprenta también la idea de improntas que se depositan sobre el temperamento. O sea que aún en la psicología clásica tenemos algo que traemos al nacer y luego esas improntas que van a, por un lado, quizás sepultar nuestra naturaleza o bien facilitar su expresión, la expresión de lo mejor que traemos o bien las dos cosas. Casi siempre, en la mayoría de las personas, es las dos cosas. O sea que tenemos condicionamientos que van a hacer que la esencia quede retraída y hay condicionamientos que pueden facilitarnos que desarrollemos lo mejor. O sea, no siempre lo condicionado va en contra de la expresión de nuestra naturaleza. ¿Qué sería lo condicionado? Podría ir al perrito de Pablo, por ejemplo, que si quieren lo buscan Pablo con B corta, pero tomaría otro perrito que está allí, que lo tengo acá al lado, que se acaba de dormir, qué suerte, porque estaba muy revoltoso. Tiene cuatro meses y lo tengo desde hace dos. Entonces, hay una cantidad de condicionamientos que uno tiene que imprimir en el perrito o en cualquier animalito, pero en el perrito en particular es más permeable que el gato, por ejemplo. Entonces, yo durante bastante tiempo le di de comer sobre mi falda, tirada yo en el piso, y le iba poniendo de a puñaditos de comida en su cuenco, diciéndole palabras que es necesario que él conozca su nombre. Esa es la primera palabra. Entonces, talli, 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 un puñadito de comida muy bien. O sea, que a él le quede ligado el placer de comer, el placer de que esté al lado mío, con su nombre. Un perro que no reconoce su nombre puede escaparse, puede perderse, lo puede pisar un auto porque se soltó. Y así, distintas palabras que son necesarias. Entonces, los condicionamientos son, primero, inevitables, porque vamos a nacer en una época o cultura, como siempre hemos dicho, y vamos a tener que funcionar en ella. Entonces, saber que cuando el semáforo está en rojo, recién ahí podemos cruzar a pie, es necesario. Y así cada una de las, de lo que compone una parte de la educación. Una parte de la educación es condicionamiento así de básico. El condicionamiento en general funciona, en este caso que acabo de decir, en base a estímulo-premio. Estímulo-premio. En esta etapa estamos en que si hace pis y caca afuera, enseguida él sabe que recibe premio y está contento de que hizo pis afuera y vuelve corriendo por el premio, que es un poquito de alimento. Entonces, eso es necesario para la convivencia. Ahora, ya saliendo del perrito y yendo a los niños, y a cualquiera de nosotros, porque todos somos niños, todavía, no importa la edad que se tenga. Muchos de esos condicionamientos sí modulan nuestro modo de ser para que la esencia se exprese, pero muchos otros no. Muchos otros van a sepultar la esencia. Y la palabra sepultar es muy fuerte y a la vez, mira, me viene ahora, mirando al vacío, que es como suelo hacer las columnas, o cierro los ojos o miro al vacío, me vienen los estudios de textos sagrados y textos de cuentos tradicionales que hablan de esto. Si vamos a los textos sagrados, me viene a la mente el Evangelio. Cuando un discípulo, que no recuerdo cuál es, que no sabe si en este punto el estudio de los textos hace una decodificación simbólica. O sea, que no habla, por ejemplo, el Evangelio necesariamente del Jesús de carne y hueso o de que los hechos fueron así. Los Evangelios son textos de psicología, de psicología y espiritualidad. Son más claros que otros textos. Y en este caso, el discípulo duda por qué ha muerto alguien de su familia y tiene que ir a enterrarlo. Tomémoslo como un símbolo. De boca de Jesús se dice que dijo Deja que los muertos se entierren a sus muertos. O sea que lo que está diciendo es, si se me permite la interpretación tal como la aprendí, que la mente profundamente condicionada está muerta. Cuando está condicionada, uno está dormido. Cuando uno está tremendamente condicionada y uno es nada más que un manojo de condicionamientos, está muerto ya. El cuerpo no está muerto. La persona no se da cuenta y es posible que otros no se den cuenta. ¿Y a qué me refiero? A que esa persona cree tener pensamiento propio, por ejemplo, pero ya no lo tiene. Repite cosas con que se les ha adoctrinado. Se le ha adoctrinado. Sea en los lugares físicos en los que se mezcla con otras personas o sobre todo por los medios masivos de comunicación. Esa persona cree que se informa. En realidad está siendo adoctrinada. Para que compre determinada idea, determinado modo de ver un punto de la realidad o la realidad toda, o que compre literalmente tal cosa para comer o tal cosa para vestirse. Incluyo las redes, o sea, los medios de comunicación básicamente tienen un lenguaje y una cantidad de información y el resto de la información sencillamente no está allí. No está allí. Hay información que se baja de las redes, por ejemplo, o de YouTube, porque no es conveniente en relación a todo el resto del discurso. Así que esa información hay que buscarla como un topo después. Entonces, somos formateados. Sin embargo, la pregunta que está haciendo Silvia, no todo el mundo se la hace. ¿Soy formateado? ¿Este es mi pensamiento? ¿Realmente yo quiero esto? ¿Yo quiero esto que marca mi tradición? Por ejemplo, ¿no? Me gustaría recordar el nombre de una serie al respecto, pero vendrá para la segunda parte. Una serie en Netflix que está muy interesante, porque hay bastante material interesante y un montón de cosas que yo no miraré jamás. Pero cada uno encuentra a su gusto. Por último, resaltaría también un tema tan difícil que es el impulso suicida en cualquier persona y también en niños, ni que hablar en adolescentes. Y también la autolesión, como hoy en día es bastante común que los chicos y chicas se cortajeen los brazos, se dañen, se dañen. Y la pregunta que hace Silvia, que es como todo lo demás que yo he tomado y desglosado, como una introducción a esa pregunta, si puede todo eso que es autolesionante ser un modo en que esa esencia que traemos desde antes de nacer quiera expresarse, quiera salir de su sepultura, entonces el síntoma ¿es nuestra esencia queriendo emerger? Digamos así, y doy una respuestita y después te pido ayuda y después iremos a la pausa, para por lo menos englobar todo esto tan grande que plantea Silvia. El tema del suicidio en niños y en adolescentes siempre fue complejo, en los últimos años ha sido algo increyendo y en este momento, en donde hay tanta confusión, porque ya ni siquiera se puede hablar de pandemia, podemos decir que ¿qué ve un chico en este momento, un niño? Vemos, ve el niño, que la realidad se parece a los padres que tratan mal a sus hijos. Si te portás bien, vas a ver que papá te trae la golosina que querés. Si te portás bien y haces lo que te digo, mamá te va a traer, te va a leer un cuento esta noche. Y uno se porta bien, uno hace lo que le dicen, entonces se pone el barbijo, se saca el barbijo, se aleja, se acerca, va a ser una sola dosis, después no alcanza, después son dos, tampoco alcanza, o sea, me puse el barbijo, me di la dosis, me contagia igual. O sea, los adultos quedamos consternados, y no sabiendo muy bien qué hacer, porque a un de los organismos más altos surge información contradictoria. Esa contradicción no es fácil de resolver para un adulto. Imaginemos un niño, la situación es confusa porque nos movemos ante algo nuevo. Entonces, el premio va a venir. E hice todo lo que me dijeron, pero el premio no viene. Si yo me porto bien, ¿voy a poder volver a ir a jugar a la plaza con mis amiguitos? Sí, ya vas a ver que es prontito, es un mes más, mira, cuando cumpla años el abuelo, vamos a ir a saludarlo. Cumplió años el abuelo y no pudimos. O sea, este tiempo es un tiempo muy difícil para los niños, en donde hay desorganización de rutinas saludables, donde no hay vida social compleja, completa, donde se puedan reunir a jugar en una casa los chicos, huir a la escuela. hay una permanente sensación de amenaza. Para los adolescentes hay un mundo futuro inexistente, ecológicamente amenazante más que nunca. O sea, que el cambio climático, que la contaminación, que los agrotóxicos, en eso estamos los adultos sumergidos, pero estamos en general más anestesiados que los adolescentes, que los nenes. Lo que puedo decirle a los adolescentes, porque también hay gente muy joven que está aquí, e inclusive gente grande que está con su niño abierto y decir la verdad no quiero seguir en este mundo, no quiero lastimar a nadie, por eso no me quito la vida, pero no quiero lastimar a los que quiero, pero me cuesta mucho pensar en un futuro que sea mejor y levantarme cada mañana. Necesitamos saber que en ese punto es que nos hemos desconectado de nuestra esencia. Nuestra esencia quiere vivir, quiere vivir, ¿por qué? Porque vino a eso, vino a aprovechar la vida. Es como si alguien hubiese esperado toda la vida un viaje a un lugar anhelado, no sé, París, y por fin pudo ahorrar y por fin pudo comprar el pasaje. Bueno, ahora le dicen que no puede viajar hasta que las antenas 5G dejen de confundir a los aviones, porque viste que hay problemas en la aviación porque las antenas 5G marean a los aviones, entonces se suspenden vuelos. ¡Ufa! Yo quiero ir a París. Bueno, nacer podríamos decir que es como llegar a París. Es un momento difícil, pero en este momento difícil podemos ir cumpliendo con un destino que aporte al resto de la humanidad, aunque seas a uno, a cinco o a diez, o a muchos más. y necesitamos estar juntos, cerca, los seres que tenemos afinidad. Es un tiempo muy difícil, muy confuso, pero estamos todos como niños a quienes se le prometió algo y el algo siempre se pospone por una cláusula más. Si barres tu cuarto sí te voy a dejar. Bueno, ahora tenés que limpiar la heladera, entonces sí te voy a dejar. Terminar la tarea, entonces sí te voy a dejar. Y siempre se agrega un ítem más. Yo quiero ir a la plaza a jugar. Entonces, ¿puede ser la esencia la que se exprese a través de síntomas? Sí, la esencia quiere expresarse porque quedó presa. Quedó presa. Y la otra pregunta es más larga, pero la podemos dejar para la segunda mitad. ¿Cómo se hace, Virginia, cómo se hace, Rosita, con un niño en esa situación, con un adulto cuyo niño golpea desde el sótano? ¡Sáquenme de aquí! Bueno, necesitamos saber que la esencia quiere abrirse paso y que dejarle atravesar y que se abra paso es dejar de ser un muerto insepulto, un muerto en vida. Rosita, caramba. caramba, 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 hoy... Hablé 20 minutos sin parar, perdón. La verdad, te digo, estoy realmente con tantas ideas, mejor dicho, tantos pensamientos respecto a esta temática que nos propone Silvia, que además ella dijo una frase que me resultó súper interesante que no alcancé a comentarla, que la voy a agregar en el próximo bloquecito. Dale, varias cosas tengo acá apuntados. En principio, ¿qué es lo que pretendemos de un niño cuando nosotros mismos vivimos en este momento inmersos en una tremenda incertidumbre? Gran pregunta para la que no tengo respuesta, pero es como una pregunta para que cada uno se haga cuando pierde la paciencia. Sí, sí. Exactamente. Bueno, por otro lado, ¿por qué razón se pretende proyectar en el niño las propias ideas y aquello que se trae por imposición? Y sí. Y por qué creemos que los niños por ser niños no tienen sentimientos cuando le decimos por ejemplo ¿qué problemas podés tener vos? Claro, perfectamente. Un niño es básicamente una persona sin problemas y llora porque sí porque se le acaba de romper su muñeca o su gocito. La verdad es que cuando el niño llora por algo pequeño casi siempre llora por toda la familia. Es el que pone las lágrimas. Lo que aporta el niño son las lágrimas. Las lágrimas que la familia no alcanza a llorar. Vos sabés que se me va por decirte esta frase que dice Silvia se nos quita la fruta madura de la boca y se nos da una de plástico con mucha azúcar. Uy, sí. Ella rescató esa frase que alguna vez hemos dicho en este espacio. Sí, tremendo. 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 Sí, tremendo y ahí está si querés como una metáfora lo que se le da de comer a un niño por su bien porque es sano porque es rico son cereales muy azucarados mucha golosina mucha comida procesada y eso mismo sucede a nivel emocional no es para su bien no es saludable te lo vendió la tele averiguá qué es saludable para tu hijo averiguá otras posturas acerca de qué conviene en un momento determinado a la salud de su cuerpo y no solamente lo que dicen los medios masivos es obligatorio para los papás buscar información porque vamos a tomar decisiones sobre la criatura y muchas de ellas son irreversibles nos quedamos en la pausa volvemos al aire con Virginia Gawel Virginia queeme aquí aquí estamos y ahora qué se hace con esto en verdad lo que primero me vino cuando leí la pregunta de Silvia fue saber que uno puede tener de una manera sensata la esperanza de que el niño aún el más condicionado aún con la familia más inarmónica con alguno de sus padres terribles o con los dos aún en esos niños hay veces en que la esencia se abre paso y aprovecha los condicionamientos aprovecha las cicatrices para plantarse ante el mundo tal vez eso no suceda mientras es niño tal vez no suceda mientras es adolescente pero a medida que va creciendo en esa adolescencia va pudiendo hacer pie en aquello dentro de sí que es fuerte que es templado no sólo está templado es templado como si viniera de fábrica eso templado y con frecuencia el niño que está bastante desamparado por papás que no tienen ni idea de dónde están parados pero han tenido un niño por accidente o imaginando que tener un niño era otra cosa y resulta que bueno la realidad impone necesidades que no estaban previstas ese niño encuentre fuera de su familia o fuera de sus padres una madrina un tío un psicólogo una maestra que de algún modo es como alguien en quien hacer pie me viene la imagen bueno la tomo porque estoy acostumbrada a eso pero a lo mejor ayuda a explicarme a mí misma recuerdo hace poco haber visto un video en donde un perrito pequeñito se cayó en un pozo de 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 concreto se ve que debe haber sido una rejilla o algo así estaba a más o menos 50 centímetros de poder salir pero era altísimo para él que era tan pequeño y una perra que pasaba por allí lo que se le ocurrió hacer y los animales son bien capaces de comprender esto fue viendo que había unas cajas de descarte unas cajas pequeñas de un comercio ir acercando las cajas poniendo tirándolas allí hasta que el perrito entendió que podía hacer pie en esas cajas y luego en la siguiente hasta que pudo salir o sea que puede ser nada más que una cajita puede no tener valor para decir con eso saco al perrito pero si consideramos que las personas valiosas centradas que tengan lucidez que tengan cierta armonía emocional y que puedan hablar con el chico no como se le habla tontamente a un niño sino sabiendo que es una persona ese niño encuentre a medida que la vida lo atraviese que dentro suyo siempre van a estar esas personas esa maestra esa tía esa madrina o ese padrino ese vecino y cuando la vida se vuelva difícil recuerde eso aunque a lo mejor no conscientemente pero haga pie en lo que así como lo condicionaron de un modo negativo alguien lo instruyó de manera nutricia y siempre vaya consigo esa persona o sea que hay una fuerte esperanza en eso interno que el niño trae lo que hace falta es que si si los papás se rehúsan a que esa criatura vaya a terapia en general cuando el niño va a terapia yo he atendido niños no ha sido mi especialidad pero he atendido niños en verdad casi siempre lo que sucede es que son los adultos los que necesitan terapia salvo que se trate de un trauma puntual no sé alguien quiso secuestrar a ese niño o tuvo un accidente de automóvil o lo que fuere pero lo que hace a esto que dice Silvia una situación constante de ese constante sepultamiento de la esencia de burla de su modo de ser de eso de criticar acá está hablando de una crítica y de un cuestionamiento hacia su identidad o sea que los padres en vez de esperar a ver quién es el hijo quién es el hijo se burlan de eso que acontece y van tratando de formatearlo por burla y por instrucción en verdad cuando eso sucede hay veces en que hace falta aunque sea un psicólogo para que alguien haya confiable si se encuentra uno bueno y si uno no puede con esos padres aunque sea uno hablar con una criatura leerle algo y preguntarle preguntarle al niño se lo condiciona se lo instruye pero no se le pregunta qué siente qué anhela qué extraña qué le pasa cuando está solo en la casa o qué le pasa cuando se queda en la casa de la tía qué cosas le gustaría qué vas a hacer cuando seas grande le ponemos un ideal de supuesto éxito y si se le ocurre decir maestro de escuela la respuesta es de qué vas a vivir no ves que los maestros ganan poco etcétera 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 yo hice eso yo hice eso con un muchachito que nos ayudaba hace muchos años en los trabajos del centro y el muchachito quiso ser maestro de escuela y yo le planteé seriamente si consideraba que los maestros ganaban poco etcétera o sea hice algo que pensé que era por su bien y él fue tan obstinado que estudió para ser maestro de escuela y sigue siendo maestro de escuela en la Patagonia y es su vida y es feliz haciendo eso y cada tanto sé de él y me ha dado la buena dieta de comerme mis propias palabras como alguno decía por allí así que eso Rosita confiar en la esencia del chico de la niña y ver si a través nuestro puede abrirse paso a veces podemos hablar con los padres si no es que somos nosotros y otras veces hace falta que algo esté en otro espacio porque los papás están demasiado enredados o son demasiado tóxicos o hay un padre tóxico supongamos y una madre que no lo es pero no sabe cómo sacarse ese padre de encima porque es violento porque es peligroso y cómo salvar a su niño de ese padre situaciones muy complejas entonces por supuesto que si el niño tiene ideas suicidas se autolesiona ha aprendido las lecciones del auto-odio es necesario pedir ayuda profesional y marcárselo a los papás y si no hay ninguna posible ver qué es lo que uno puede darle desde uno eso más o menos eso Rosita querés ayudarme la verdad que es bastante te diré que es bastante complejo porque uno incluso se proyecta en esta misma problemática que viven los chiquitos como vos decís que no son niños sino que son personas y uno no los considera como tales exactamente exactamente mira en la publicidad en el ratito de la tanda busqué un poema si me gustaría ir hacia la respuesta a través de una poesía que hay veces en que deja podemos hacer un alto en algún verso en alguna estrofa pero es una poesía que escribí hace muchos años y la busqué porque la subí para el día del niño veo que tiene novecientas y pico compartidas o sea que me parece lindo que a lo largo del tiempo hubo quienes se sintieron en resonancia de alguna manera aunque es un poema buscaría hacer algo así como un manual de instrucciones curiosamente hay papás que a lo mejor miran con mucho cuidado el manual de instrucciones del televisor o del nuevo teléfono que se han comprado o lo que fuere pero no se ponen a informarse sobre cómo cuidar a un niño cómo cuidarlo de verdad cómo no darle en vez de la fruta fresca el cereal lleno de azúcar que lastima que enferma así que ¿querés que cerremos con esto? ¿redondiemos? por favor se llama que retoce que retoce su pequeña estatura por el barro que muerda hierbas que libe los rocíos que lo empape la lluvia gentilmente que se coma la vida empalagándose con néctares y sabias milagrosas que trepe árboles que camine descalzo que cachorree con los animales así adentro podrá vivirse niño cuando el tiempo le crezca por afuera si te pregunta no ansíes responderle tatuándolo con tus filosofías escudriñale y a ti ¿qué te parece? recordará lo sagrado no aprendido esos secretos que hace mucho olvidaste no lo des por conocido bastaría con que veas el fondo de sus ojos para sobresaltarte ¿quién te mira? ¿qué enseñanzas vendrá a buscar al mundo? ¿qué mensaje traerá para ofrecernos? aprenderá de ti y es tu maestro acompaña con ritmo sensitivo la intuición que lo lleve hasta su ruta y respétalo él tiene el perfume de aquel lugar de donde vinimos todos aspíralo y vuelve tú a ser niño junto con él vete a palpar la vida aquí está ese compiladito ¿no? ajá y resaltaría esto de no dar por conocido esto de que es una persona no darlo por conocido no dar por conocido al adolescente no dar por conocido al adulto en verdad nadie es tan conocido y lo sabemos ¿por qué? porque nos damos cuenta de que nadie nos conoce lo suficiente o sea que no me ven como yo soy no se dan cuenta de lo que necesito no ven tu esencia nadie conoce la esencia de una persona no tanto no tanto como para no necesitar viste hay una función de las computadoras que son refresh refrescar la pantalla cuando uno va demasiado a un mismo sitio web hay veces en que sucede hasta con Instagram uno tiene que reiniciar el teléfono para ver lo que uno acaba de subir porque entra Instagram y claro el celular la computadora tiene un caminito acortado para que uno llegue más pronto entonces guarda una memoria hay que refrescar esa memoria para decirle míralo como si fuera que yo entro por primera vez si podemos refrescar la mirada ante el niño si podemos refrescarla ante el adolescente y después en todas las edades sin dar por conocido a nadie ni siquiera a los más cercanos pero sepamos que un hijo no es un conocido no es un conocido es alguien que se va manifestando todos somos y un niño lo es un adolescente lo es un origami esas figuras de papel que están todas plegaditas y uno va desplegando y si es un origami complejo hoy son muy conocidas las grullas de papel las grullas japonesas entonces bueno alguien sabe doblar el papel de modo tal que lo que a uno le llega es un bollito de papel que no parece tener nada más que estar muy doblado hace falta desplegar mientras tanto está plegado el niño la persona está plegada y si llevamos la idea por último de condicionamiento esencia acondicionada sepultada alguien llega a la mitad de la vida y se da cuenta de que no sé quién soy pero esto que soy no soy yo no soy esto que soy yo no estoy satisfecha con lo que hago algo en mí está muy triste algo en mí tiene rabia algo en mí siente miedo y diría así Rosita tristeza rabia y miedo suelen ser síntomas de que nuestra esencia quedó sepultada y está pidiendo ser sacada a la luz tenemos miedo porque si la esencia saliera y cuando sale es así nuestra vida cambia deselegimos gente elegimos nuevos caminos estudiamos cosas nuevas decidimos que vamos a estudiar nuestra verdadera vocación y no lo que no hicimos o sí hicimos con la primera mitad de la vida entonces nos da miedo perderlo todo nos da miedo que si somos nosotros mismos no vamos a poder tener la vida ordenada y tenemos una vida no ordenada embalsamada nada más previsible que un pobre animal embalsamado va a estar siempre ahí el pájaro embalsamado que creen que es de buen gusto en algunos hoteles o restaurantes cada vez menos entonces bueno el ciervo embalsamado sí es previsible mañana va a estar con sus ojos de vidrio ahí colgado en la pared un ciervo vivo no sabemos si lo vamos a ver mañana y vamos a andar sigilosos por el bosque para que se dé la increíble aventura de ver a un ciervo para estar cerca nuestro y no lo vamos a querer cazar entonces eso miedo rabia porque hemos perdido tiempo rabia hacia quienes nos condicionaron rabia hacia el sistema que nos mintió nos enfermó nos encerró nos hizo creer cosas que eran flagrantes mentiras a veces de un modo homicida genocida entonces rabia hacia el sistema y tristeza tristeza porque extrañamos que extrañamos nosotros esa criatura que fuimos y que por suerte puede tener dice la psicología transpersonal y con esto redondeo una segunda puerilidad se le llama o sea vuelvo al evangelio hoy así como otras veces a otras tradiciones eso que si uno no vuelve no se vuelve sobre sí mismo para volver a ser niño no entraremos al reino de los cielos el reino de los cielos está acá por ahí está más allá no sé no me acuerdo pero acá está el reino de los cielos que es volver a ese ser niño y esa es la segunda puerilidad tenemos de hecho a ella a cualquier edad gracias Silvia por tu pregunta gracias Rosita hoy ha sido como una ráfaga así porque es un tema muy complejo gracias Rosita gracias Chiqui gracias mi hermanito Mario Luis Gawel y gracias a todos recuerden que si quieren plantear alguna temática podrán hacerlo al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 ahora sí con este planteo que nos hiciera Silvia en este día cerramos nuestra columna con la licenciada en psicología Virginia Gawel y mapas para la vida ¿sabes? 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 Gracias por ver el video